Eres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido en un te ocurre Yres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido en un te ocurre Yres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido en un te ocurre Yres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido en un te ocurre Yres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido en un te ocurre ¡Suscríbete al canal!